El Ministerio de Salud Pública informó esta semana que la cifra de pacientes con síntomas asociados al dengue ascendió a más de 7.000, a la vez que se informaron dos nuevos decesos por la enfermedad, elevando a seis el total de defunciones en lo que va de año. En un reporte presentado por el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, se mostró cómo los casos empezaron a subir a partir de la semana 32, acumulando 3.123 pacientes, el 43% del total desde el inicio de 2023. Solo en la última semana se registraron 1.093 pacientes con cuadros febriles y sintomatologías sospechosas a dengue. Y se extiende una vez más el conflicto dominico haitiano. Luego de que el gobierno decidiera cerrar la frontera, Haití envió fuerza élite de policías y militares a la zona de construcción del canal de desvío del río Masacre. La situación se puso tensa tras el endurecimiento de las medidas de República Dominicana en la frontera. El senador del partido Fuerza del Pueblo, por la fronteriza provincia de Pedernales, Dionis Sánchez, llamó esta semana al gobierno dominicano a que apueste en toda la franja de la frontera dominico-haitiana al 80% de los soldados del ejército de República Dominicana. Por su lado, en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití informó a la población que los gobiernos haitiano y dominicano han decidido reunirse en Santo Domingo esta semana a través de la Mesa Binacional Sectorial de Agua de la Comisión Bilateral Mixta, con el fin de encontrar una solución justa y definitiva al problema de uso equitativo de los recursos hídricos compartidos del río Masacre, de conformidad con las exigencias del Tratado de Paz, Amistad y Albitraje del 20 de febrero del año 1929. Una auditoría de la Contraloría que abarca la mayor parte de la gestión de Paula Disla Acosta al frente del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, evidenció que el instituto no depositó en la cuenta única del Tesoro 534.150 pesos correspondientes a donaciones realizadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Embajada de la República Popular China entre 2020 y 2021. Según la Contraloría, la cuenta bancaria operativa de CONANI recibió en 2020 la suma de 254.150 pesos por parte de UNICEF y 280.000 en 2021 donados por la Embajada China, para un total de 534.150 pesos. Para el auditor, una institución que no deposita sus entradas a la tesorería corre el riesgo de que esos fondos sean utilizados sin apropiación presupuestaria o que sean desviados contrario a los fines para los cuales fueron destinados. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, registró en 2022 la muerte o desaparición de 686 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, que se confirma un año más como la ruta terrestre más mortal para los migrantes, según destacó la Agencia de Naciones Unidas. La OIM también indicó que en 2022 fue el año con más muertes y desapariciones de migrantes en todo el continente americano, con 1.457 en total. Casi la mitad de ellas registrada en la citada frontera, según señaló la agencia con datos de su proyecto Migrantes Desaparecidos, que hace un seguimiento constante de víctimas en rutas migratorias.